Estaban en el rancho y había una familia muy próspera, le empezó a ir muy bien a la familia de la chingada y dijo no, yo quiero que mi hijo le vaya todavía mejor que a mí, entonces lo voy a mandar pero no tengo para mandarlo a Estados Unidos, entonces si me está yendo bien pero no tanto entonces, chingada madre, ¿cómo le hago? yo quiero que aprenda inglés y yo creo que por total, para no hacerte ese cuento largo, lo mandó desde Xi'an que en la punta del cerro, de ahí donde vivían, el radio agarraba estaciones gringas entonces le dijo a su hijo, te vas a ir para allá dos meses, pura radio y vas a vivir ahí de la flora y fauna que hay ahí, aprendes a sobrevivir y lo más importante, aprendes inglés porque te vas a llevar este radio y agarra puras estaciones gringas y de puro oído vas a aprender, pues ya está, lo despidieron al huerco, se fue dos meses regresó güey, tome todo el pueblo, que onda que media, llegó este güey, la chingada barbón y la madre, y lo recibieron, hizo ahí un templete, así como aquel como este también, y estaba ahí en el templete, todo el pueblo así, y dijo el pelado el papá, dijo, pásale mijo, pásale, 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 pón de madre dijo, dígale, te salió la cara con madre dígale unas palabras en inglés, de las que aprendió allá en el cerro, a toda la gente esta y se paró el huerco y dijo nunca agarró la pinche estación nunca agarró el pinche radio dos meses, dos meses oyendo sin calor, sin calor el chiste le salió el perquito se enganchó un pelado a una muchacha y se la llevó al motor ya se da un tal, ya se da un tal la tarántula oye, cállate entonces, este vi se metió al baño a ponerse cómodo y la muchacha pues también se puso cómoda en la cama y tenía un tarantulón, compadre ahí está la tarantulón pero tarantulón, así un globetrotter, haz de cuenta pelo afro, así no, 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 hasta un clip traía metido o sea, se le cayó un día de la boca y ahí se le quedó una cuca dos chunguitos y la siguiente no, dos chunguitos ya estaría arreglado no, no, estaba una cosa horrible una por eso dije tarantula así feo, ¿no? entonces sale el pelado del baño y está la muchacha hacia acostada y dice cómetelo cómetelo y dice el pelado no, 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 que no me coma que no me coma y no me coma